Mi función en las dos presentaciones es ya ni siquiera fomentar grupos multidisciplinarios, sino que ya debería patentarlo, Ivete, formar una mezcla rara de reumatólogo y neumólogo o neumonólogo que le llamo reumonólogo. Es una nueva especialidad que estoy fomentando en todo el mundo y que creo que es básicamente, por supuesto que no existe, no se asusten, es entender el idioma del otro. De hecho van a notar que hasta diría que me siento más cómodo con los reumatólogos que con los neumólogos, aunque soy neumólogo, bueno, soy neumonólogo, pero estoy tanto con reumatólogo que ya me siento más cómodo con el idioma del reumatólogo que con el del neumonólogo. Así que mi intención es que el que es neumonólogo se vaya más reumatólogo y el que es reumatólogo se vaya más neumólogo de lo que es ahora. Bueno, me toca hablarles de screening de enfermedades interticiales. Este es un tema que es muy importante para todos, sobre todo para los reumatólogos, pero también, como dijeron previamente, para los neumólogos. Primero tenemos que saber qué es screening. Nos viene ginecología a la cabeza cuando hablamos de screening. Screening es identificar una enfermedad que, por supuesto, no es reconocida, por lo menos por el paciente, y que es en una población que aparentemente es asintomática, o sea, no es screening en un paciente que ya no viene con disnea, y con una prueba que sea accesible, económica y que no sea nociva para el paciente. O sea, que nos viene a la cabeza el papanicolau, la colposcopía, la mamografía, pero esto es enfermedades interticiales. Entonces, cuando... A ver, levante la mano los reumatólogos. No sé quiénes son, están mezclados, creo. Ah, muchos, bien. Bueno, este es el mundo de la reumatología. Si ustedes se fijan acá, cada círculo representa una enfermedad, y piensen en el paciente que le viene. El neumonólogo tiene que entender, o el neumólogo tiene que entender, que no todo es pulmón en la vida de un reumatólogo, y que ven toneladas de artritis reumatoidea, como ustedes ven, asmáticos, y no todos tienen enfermedad interticial. Pero, si ustedes se fijan, el globo verde es lo que representaría la probabilidad de que tengan enfermedad interticial sus pacientes con artritis reumatoidea, que puede alcanzar hasta el 40-50%. En el síndrome de Sintetasa o en las miopatías, yo diría que el pulmón es la regla directamente, y si no lo es ahora, lo va a ser dentro de poco. En la esclerosis sistémica, hasta el 50% de prevalencia de enfermedad interticial. Y en el siogren, que es un mundo totalmente desconocido en pulmón por ahora, entre un 40 y 75%. Sin embargo, me declaro ignorante del lupus eritematoso sistémico, porque, bueno, esto no funciona, no importa, porque el lupus no representa algo muy importante en enfermedad pulmonar interticial, si en los neumólogos intensivistas, que a ver, levante la mano, había varios por acá, o por lo menos me dijeron que había neumólogos o intensivistas, no sé cómo le llaman. Bueno, el neumólogo sí en agudo, en agudo sí van a ver lupus, neumonitis lupic, infecciones, hemorragia alveolar, y en el consultorio quizás vean algún pulmón encogido, shrinking lung, o alguna que otra enfermedad interticial, pero no es la regla. Yo me voy a meter bien profundo, pero bien profundo en cuatro entidades, sobre todo en las dos primeras, esclerosis sistémica, artritis reumatoidea, síndrome de Siegren o Siogren, para los neumólogos, y miopatías inflamatorias, sobre todo AR y esclero, que son las más importantes por prevalencia. Vamos a meternos en esclerosis sistémica, que es lo que más escrito hay, y donde más ensayos clínicos hay. La prevalencia de enfermedad interticial en la esclerosis sistémica es variable, como dijo previamente mi antecesora, depende de muchas cosas, pero se estima más o menos en un 50%. Las dos cortes más grandes del mundo son la corte de Noruega, que ustedes pueden ver en la cuarta columna o quinta columna, que es de Anna Hoffman-Bolt, y la corte Eustar, que es la corte europea, que es la primera columna, que muestran más o menos 50% de prevalencia. Algo que aprendimos en fibrosis pulmonar idiopática, cuanto antes diagnosticamos a estos pacientes mejor, porque después voy a ver por qué voy a impactar tempranamente en el tratamiento. Y el diagnóstico temprano de la esclero es fundamental, pero esto ya lo sabían los reumatólogos de antes, y la ventana de oportunidad la da el fenómeno de Reynó. Sería como el primer punto de partida de la esclerosis sistémica, prácticamente, habría que ver aquí con el calor, pero prácticamente que no debería casi existir esclero sin Reynó. Por lo menos pongan la mano en el refrigerador para detectarlo, porque aquí hace más calor que en Argentina. Pero el Reynó es la puerta de entrada para el dermatólogo, para el reumatólogo, para el clínico, y la paciente consulta por Reynó, generalmente, y por cambios cutáneos. Y esto es lo que manifiesto como ventana de oportunidad, que es un término absolutamente robado a los reumatólogos. La ventana de oportunidad es un paciente que tiene Reynó, que muchas veces empieza en la adolescencia, o incluso a veces en la infancia, y el paciente puede estar con Reynó muchos años, hasta que después manifiesta la enfermedad con criterios clasificatorios, o hasta que un médico se digna de hacerle una capilaroscopía y anticuerpos, y ese fenómeno de Reynó pasa de ser de un fenómeno de Reynó que parecía primario, y no es tan primario, es un fenómeno de Reynó secundario, y está encaminando una ver y el escleroderme, y así sucesivamente, dependiendo el fenotipo, más rápido o más lento, irá al diagnóstico. Pero la ventana de oportunidad es que si un neumólogo ve a un paciente con Reynó, por lo menos no tiene que olvidarse que mínimo hay que mandar al reumatólogo, pedirle anticuerpos y pedirle capilaroscopía. Mínimo. No hay que dejar, bueno, debe ser que usted friolenta, que a veces me pasa lamentablemente. En esclerosis sistémica no hay mucho que discutir, ya está establecido, como dijo previamente mi colega, hay que pedir tomografía a todos, hay que pedir función pulmonar a todos. La gran duda es cuánto tiempo. Imagínense que un esclero les llega al reumatólogo a los 20 años de edad. ¿Ustedes piensan pedirle tomografía a todos los años durante 60 años? Posiblemente a los 80 va a estar viva, si está viva, pero va a tener cáncer de pulmón por la radiación que le hicimos de las tomografías. Entonces, está escrito que siempre hay que buscarle enfermedad pulmonar interticial y hipertensión pulmonar en esclerosis sistémica ante el diagnóstico. Lo que no se sabe es cuánto tiempo y es lo que voy a hablar hoy. Entonces, ¿cuándo debo pedir tomografía y cuánto tiempo debo pedir tomografía? La segunda pregunta es al menos 3 a 5 años, que como previamente se dijo, es el tiempo que inicialmente desde el debut de la enfermedad es más probable que desarrolle enfermedad interticial. Lo que no quiere decir que el paciente pueda desarrollar EPID a los 10 años, eso ya lo demostró la corte de gustar este año, pero lo más probable es que si no la desarrolló en los primeros 5 años, probablemente no la desarrolle. Entonces, tomografía de entrada y los primeros 3 a 5 años una vez por año y siempre buscar activamente ante el diagnóstico de esclerosis sistémica. Siempre, no se discute. Eso pasa en la esclerosis sistémica. Ahora, acá quedó un poco deformado. Los primeros 3 a 5 años, espirometría, volúmenes, difusión, tomografía, auscultación, examen físico e interrogatorio y después, después entramos en una nebulosa de falta de evidencia donde decimos, bueno, a ver, 6 años, 7 años, pero ya hay pacientes que yo sigo hace 15 años que no le pido tomografía todos los años y esos son los pacientes que ve el reumatólogo. Pero lo que nunca hay que perder es la búsqueda activa de auscultación porque el reumatólogo no deja de ser clínico, hay que buscar el pulmón en cada consulta. Entonces, quédense con los primeros 3 a 5 años a evidencia, posteriormente, dependiendo del fenotipo, ya voy a mostrar algunas cosas, pero no a todos hay que seguir pidiendo tomografía. y ahí es donde entran otras herramientas que voy a hablar ahora como por ejemplo la ecografía pulmonar. Bien, entonces, ya hablamos que la auscultación es barata, es simple, está en el cajón del escritorio, no tiene que perderla el reumatólogo, la auscultación tiene mucha sensibilidad, ya van a ver, siempre hay que auscultar al paciente, tomografía los primeros 3 a 5 años y entra la ecografía pulmonar. Pero, ¿cómo? Siempre nos enseñaron que el aire se lleva mal con la ecografía y ahora venimos a decir, ¿se acuerdan que hay que llenar la vejiga para ver el abdomen? Porque justamente las vísceras repercuten en la afectación de la visión de todos los órganos y ahora vengo a decir que el pulmón que es puro aire sirve la ecografía. Bueno, ahora voy a hablar un poco más. El examen funcional respiratorio los primeros 3 a 5 años no se pongan mal si no tienen difusión, no se pongan mal, no sé por qué los neumólogos vendimos que si no tenés difusión no podés trabajar. Eso no es así, la difusión es muy buena, la uso, sirve, pero si no la tienen tranquilos que la capacidad vital forzada es muy buena como para poder escrinear a los pacientes la ocultación y la difusión. Si no la tienen, tienen un test de caminata con la desaturación o tienen un ecocardiograma con lo cual no se aflijan porque el 60% de Latinoamérica no tiene difusión. Y ecocardiograma Doppler anual, posiblemente también los primeros 5 años dependiendo el fenotipo. Ahora, screening no es tomografía porque yo acabo de decir que no tiene que ser nocivo. Entonces, tomografía no es una herramienta de screening, es una herramienta de búsqueda activa. Tiene síntomas la epitomografía los primeros 3 a 5 años busco activamente pero eso no es screening. Screening es en alguien totalmente asintomático, en una chica de 30 años que tiene esclero que no tiene pre-test alto para epid en donde ¿qué puedo hacer para screenar a ese paciente durante toda su vida? Y ahí entran dos cosas. Primero, la ocultación. Entonces, como la ocultación no es marketinera, no vende, no sé por qué, es aburrida, es como todos tienen estetoscopio, nos sentimos como bueno, si lo oculto, a veces lo usamos para descansar o para pensar en qué tengo que pedirle. Pero quiero con esto mostrar que la ocultación sigue siendo una herramienta muy sensible de screening y es eso lo que hace falta para herramienta de screening, algo muy sensible con mucho valor predictivo negativo. Quiere decir que si no escucho ruidos es probable que el paciente no tenga nada. Eso es una buena herramienta de screening. Y quiero mostrar la ocultación digital. Esto es algo que estamos haciendo nosotros, pero lo digo en secreto. En realidad, la ocultación digital no sirve para nada. Es exactamente igual que la ocultación, pero lo estamos haciendo como un estudio para que todos digan ¡guau! La ocultación digital del Hospital Ferrer. Pero en realidad tiene la misma validez que la ocultación. La única diferencia es que el reumatólogo nos puede mandar el sonido por WhatsApp, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, yo lo escucho, después les voy a mostrar privado, así es un velcro. Entonces, nosotros estamos diseñando un software para que ni siquiera el reumatólogo tenga que interpretar. Apoya este equipo y con determinada amplitud de sonido y frecuencia diga velcro, velcro, velcro. Derive a la doctora Ester o a quien sea. Entonces, eso es lo que necesitamos. Algo sencillo, fácil, que no haga perder tiempo al reumatólogo, porque no todos tienen ecografía pulmonar en el consultorio. Fíjense esto, ocultación digital, ya lo mostró Manfredi Andreina, que es un autor muy importante de reumato, donde 98 pacientes consecutivos con enfermedad interticial, todos estudiados con tomografía, la sensibilidad de la auscultación digital, que es lo mismo que la auscultación, pero nada más que grava, es del 88% y la especificidad del 78%. Con lo cual, fíjense que es una herramienta muy buena la auscultación y la tienen en el cajón y es mucho más barata que la ecografía. Dicho esto, pasamos a la ecografía pulmonar, que está muy en auge, los reumatólogos, ya en nuestro país, creo que aquí también hay reumatólogos que se dedican solo a ecografía, a ecografía Power Doppler, a incluso ecografía pulmonar. Entonces, la ecografía pulmonar, lo que intenta, sería toda una charla, yo también hago ecografía pulmonar, lo que intenta ver son los artefactos de la ecografía, no ver la imagen, sino ver los artefactos de la ecografía en un pulmón que es aire. Entonces, este es un estudio hecho recientemente de 67 pacientes con esclero, fíjense que a todos le hicieron ecografía y a todos le hicieron tomografía para comparar con el Gold Standard y encontró que la ecografía pulmonar tiene un valor predictivo negativo como ustedes pueden ver, muy alto, muy alto. Prácticamente, tener una ecografía pulmonar normal excluye enfermedad intersticial. Casi, casi igual que la auscultación. Existen pacientes con EPID muy sutil que no tienen rales velcro, sí existen, pero son los menos. La ecografía podría ser incluso un poco más sensible todavía que la auscultación. Lo que pasa es que depende del operador y depende de quién haga ecografía pulmonar. Si alguna vez pudieran venir al Ferrer, nosotros hacemos talleres de ecografía pulmonar como para que el reumatólogo aprenda. Es muy sencillo, en una semana salen sabiendo ecografía pulmonar, sobre todo los reumatólogos. Por eso es importante que siempre hay que saber ocultar que eso nos enseñaron desde la universidad. ¿Por qué hay que hacer screening en esclerosis sistémica? Bueno, miren, esto se va a hablar posteriormente en el Congreso también, este es el census trial, ninteanib versus placebo no viene al caso de hoy, pero fíjense que cuando los pacientes se tratan con ninteanib con una capacidad vital forzada mayor al 90%, es decir, muy cercanos a lo sano, tiene mucho más impacto que si la tratan con una capacidad vital forzada menor al 60%. es decir, ¿tiene sentido detectar temprano a los pacientes? Sí. ¿Por qué? Porque el impacto del tratamiento podría ser mayor más allá de un montón de otros factores. Ahora me meto en el mundo de la artritis reumatoidea. Cambiamos de chip. Este es otro mundo, en nuestro país hay reumatólogos que se dedican a AR, reumatólogos que se dedican a esclero y son totalmente diferentes. O sea, yo tengo mi equipo de reumato de AR, mi equipo de reumato de esclero, mi equipo de reumato de siogra y de miopatías. Casi que son diferentes fenotipos de médico. Pero el reumatólogo tiene que hacer de todo también. Entonces, este es un mundo diferente. Si ustedes agarran en Google, después tómense el trabajo y pongan a quién, cuándo y cómo debemos buscar enfermedad pulmonar intersticial en artritis reumatoidea, van a encontrar una frustración terrible porque va a aparecer una cantidad de estudios que no tienen sentido. Lo que sabemos es que no es igual a esclerosis sistémica, pero toda vez que el reumatólogo atienda a un AR, hombre, edad adulta mayor a 60 años, tabaquista o extabaquista, pacientes doble positivos, ACPA o anti-CCP positivos, factor reumatoideo positivos, pacientes activos sostenidamente que no cumplen con su objetivo que es el treat to target y la remisión sostenida. a esos pacientes que están activos tres años inflamados, esos pacientes hay que buscarle con estetoscopio, con la ocultación o incluso con una tomografía inicial enfermedad pulmonar intersticial. Para las fotos, si quieren saquen, pero yo no tengo ningún problema, copien con un pendrive todas mis charlas, no tengo ningún problema, de verdad lo digo, así no pierden calidad. Ahora, el reumatólogo, así como el neumólogo tiene el asma control test, que ya no me lo acuerdo, pero creo que existía, el reumatólogo tiene objetivos que cumplir, que se los tenemos que exigir, que es el T2T, me encantó el programa de mañana porque todo el tiempo es T2T en espondilitis, treat to target en AR, en SCLE, me encantó porque es el objetivo que tiene que cumplir. ¿Qué significa para el neumonólogo? Que un paciente esté sin articulaciones tumefactas, sin articulaciones dolorosas, sin rigidez matinal, sin parámetro de inflamación y con una buena calidad de vida. Eso es un paciente en remisión sostenida que lo tiene que cumplir el reumatólogo. ¿Qué relación hay con el pulmón de eso? Cuando un paciente está activo, el reumatólogo usa scores clinimétricos como el DAS28 por PCR o eritro, el CEDAI o el SDAI, son diferentes scores, pero fíjense que con DAS28 lo que ya se demostró es que por cada punto de DAS28 que aumenta, aumenta 35% de las probabilidades de que nuestro paciente con AR tenga enfermedad interticial. Es decir, si el reumatólogo de un paciente que hace un año tiene un DAS28 de 6.1, es un paciente que tiene que buscar pulmón porque posiblemente tenga enfrente una enfermedad pulmón interticial subclínica y no hay que esperar los síntomas. La disnea no sirve para nada, es tardío, es como esperar que un cáncer de mama se detecte con los dedos, es lo mismo, es decir, vamos a esperar que tenga metástasis su cáncer y su cáncer para detectar el cáncer de pulmón. Es lo mismo, el reumatólogo no tiene que esperar la disnea porque la disnea aparece con una FBC menor al 50%, con lo cual es tardísimo. Entonces, al reumatólogo le encanta lo matemático, de hecho yo aprendí mucho de la estadística del reumatólogo que son mucho más estadísticos que nosotros, por lo menos en nuestro país. Entonces nosotros diseñamos un score predictivo que ya fue publicado en la revista española de reumatología que es tratar de darle herramientas al reumatólogo predictivas de, bueno, ¿a quién le pidió tomografía? Entonces hicimos un estudio de casos y controles con Curva Rock para ver con qué puntaje y qué variables se asocian a que a ese paciente hay que pedirle tomografía y fíjense que encontramos que el eritro más de 80, el sexo masculino, el tabaquismo, las manifestaciones extraarticulares o la actividad articular medida por CDI en este caso mayor a 28 son variables independientes con la probabilidad de tener enfermedad intersticial que eso ya lo mostré. Hicimos una Curva Rock y fíjense que con dos puntos, dos puntos es, por ejemplo, haber fumado nada más. Entonces, usted, Jorge, tiene AR. ¿Fumó alguna vez? Sí. Tomografía. No se discute más. Eso ya ni siquiera es screening, es búsqueda activa. De hecho, el neumólogo le tiene que pedir tomografía solo por haber fumado. Sin la R. Sin la artitermatología, perdón. Entonces, con este score predictivo ustedes tienen herramientas como para decir, bueno, ya está escrito matemáticamente. De hecho, Philippe Doudet, que es un reumatólogo, que ya no es reumatólogo, es reumonólogo, absolutamente reumonólogo, francés, de París, él dice, ante un paciente con AR o un paciente con AR hay que estratificar el riesgo. Si fumó, si es hombre, si es adulto, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que hacer screening con tomografía directamente. La duda es cada cuánto. Esa es la gran duda. Nosotros profundizamos en un estudio de AR temprana. AR temprana es un paciente con AR menos de un año, lo cual no es lo más común para el reumatólogo y no hay nada estudiado de qué pasa en esos pacientes con el pulmón. Hicimos un estudio prospectivo de AR temprana, 83 pacientes con AR, se me apagó acá la pantalla, temprana y le hicimos tomografía a todos. Y miren qué interesante, casi 10% ya tenían EPID significativa, lo cual es muchísimo. En AR temprana, ni se imaginen si dejan pasar 6 años. Y lo más interesante, que tiene que ver con la patogenia del AR y del pulmón, 72% tenían patrón en mosaico, lo cual habla de bronquiolitis, que es por la patogenia y si después quieren hablo en privado porque es un tema que me encanta, que es la patogenia de la AR porque la AR no empieza en la articulación, empieza en la mucosa gingival, empieza en la mucosa bronquial y en la mucosa intestinal. La sinovial es el órgano diana, pero no es donde empieza la AR. Y lo más importante de este estudio es que la oscultación fue la herramienta que se asoció significativamente con que el paciente tenía una enfermedad interticial incluso temprana en el paciente con AR. Con lo cual, saquen el estetoscopio, soplen el polvo y empiecen a usarlo porque es una herramienta muy válida. Y con respecto a la ecografía pulmonar, así como en esclero, en AR también se estudió la ecografía pulmonar, este es un estudio muy reciente de Margo en Gutiérrez, médico mexicano, donde estudió consecutivamente 74 pacientes con AR y 74 sanos, a todos los comparó con tomografía. Y fíjense de vuelta, la sensibilidad de la ecografía pulmonar para detectar líneas B, que son las líneas que se asocian con la enfermedad interticial, es del 92%, lo cual es una herramienta buenísima para el screening. Pero, todavía no está al alcance de la mano y por supuesto que es muy costoso que un reumatólogo se compre un ecógrafo y que todos tengan ecografía. Por eso, la ocultación hay que resaltarla. ¿Y por qué tenemos que hacer screening y detectar temprano a los pacientes con epidemia AR? Por lo mismo, en el Inville Trial, Ninteanib versus placebo en fibros antiprogresiva, detectar temprano y tratar temprano con Ninteanib tenía mucho más impacto que cuando el paciente se detectaba con una FBC peor del 50%, como pueden ver ahí. Con lo cual, es importante y tiene justificativo buscar epidemia AR. Y para terminar, dos palabras de siogren y de miopatías. Siogren es un mundo que nosotros tenemos un grupo de siogren, investigamos mucho, nos encanta, de hecho yo hago biopsia de labio, pero hay mucho por escribir porque está todo mal en pulmón. Quiero decirle a los reumatólogos que está todo mal. La colega puso que está muy bien, 9 a 1 mujer a hombre siogren. Es así, pero en pulmón es 1 a 1. Cuando tiene epid, el siogren es igual hombre que mujer. Entonces, les venimos a cambiar el mundo a los reumatólogos. el siogren sin epid es un siogren, el siogren con epid es otro siogren. Entonces, en siogren hay un estudio digno, ni se gasten, este es el único estudio digno de leer, es un estudio prospectivo de 333 pacientes, a todos le hicieron tomografía y de ahí sacó mi colega el número de 20% epid significativa. Pero hay muchos otros de anormalidades interticiales que también hay que estudiar y profundizar. Y cuando uno estudia, bueno, Fabián, entonces, ¿qué le pido tomografía a todos los siogren? No. Los factores de riesgo, los muestro acá, se comparten con la FPI y se comparten con otras enfermedades reumatológicas. Siogren con edad avanzada, siogren masculino, siogren fumador, tomografía. Ahora, parámetros de actividad del siogren que es otro mundo, biopsia con un grado 4 o con un focus score mayor a 1, antirros 52 que le da alton positivo, ana positivo, fenómeno de reino, pacientes muy activos, también hay que buscarle pulmón y van a encontrar una tonelada de bronquiolitis, pero una tonelada. Eso es importante y todavía no hay nada escrito, por lo tanto, ahora después voy a mostrar qué hacemos al fin y al cabo. Y en miopatías está mal directamente hablar de screening. Es más, yo lo podría decir al revés. Podría decir, ¿cuándo buscamos músculo en enfermedad interticial con miocitis? Porque el nombre ya está mal, miopatía inflamatoria idiopática es un mundo donde el 50% tiene miocitis y 50% no, pero en algunos grupos casi el 100% tiene epid. Es más, va a cambiar la clasificación lamentablemente, de hecho yo participo en el grupo clasificatorio de Europa, donde el pulmón pasa a ser la vedette. Y esta, lamentablemente, es la nueva visión de miopatías, digo lamentablemente porque se torna complejo el escenario. Esta es la visión del reumatólogo miopatólogo actual. Es depende del anticuerpo. Si ustedes ven el grupo rojo, es todo el mundo que involucra pulmón. Cuando ustedes tienen una miopatía con un anticuerpo antisintetasa o un anti-MDA5 o un anti-PMCCL, son anticuerpos que se vinculan con pulmón siempre. Siempre. De hecho, hay estudios que si no tienen EPID, van a tener EPID, pero siempre EPID es la regla. Lo que no es la regla es el músculo. ¿Por qué se le llama miopatía? Bueno, porque Peter y Bojan en realidad estudiaron músculo. Y los criterios vienen de hace muchos años y bueno, está bien, pero el mundo fue cambiando y nos fuimos dando cuenta de diferentes cosas. Entonces, para terminar, ¿qué hago? Y esto es el resumen de todo. En esclerosis sistémica, screening a todos los primeros cinco años, tres años, siempre. No se discute y después auscultación y ecografía pulmonar. Artritis reumatoidea, buscar la excusa si fumó, si es hombre, si es edad adulta, si está activo sostenidamente, a esos directamente tomografía. Y al resto, screening con ecografía pulmonar y auscultación. En Siogren, no sé. Realmente no lo sé. Buscar poblaciones de riesgo, como le mostré, activos, fumadores, hombres, adultos. Y en miopatías, directamente no es screening, directamente hay que convencer al reumatólogo cuando buscar músculo. Es al revés. Es pulmón, es la regla, algunos comprometen el músculo. De hecho, está mal el nombre de miopatía, pero va a quedar así porque es medio raro decir miopatía si más de la mitad no tiene miocitis. Con eso es un resumen breve, pero profundo, de screening de enfermedades pulmonares interciales en reumato. Muchas gracias.